Aquí estoy Arganianos, sé que estuve toda esta semana desaparecido pero es que estuve de vacaciones y las disfruté y me relajé mucho, pero venimos recargados y vamos a sacar contenido nuevo, guías y tengo nueva información de cosas que van a pasar durante el juego. Este video es gracias a AlexisGT que pidió una guía de cómo conseguir Hielo Eterno y Lágrimas de Dragón. Las condiciones necesarias para ir a la zona helada y conseguir las lágrimas de dragón, el hielo eterno y los martillos de herrero es como mínimo ir con un traje azul, con un arma azul, además debes llevar la maleta grande, ¿por qué? Porque como allá se consiguen varios materiales como es el arce, el hierro, el cobre, se te llenan rápido los espacios. Importante, llevar un hacha robusta para cortar el arce, el pico robusto para abrir los hielos eternos, la pala. Bueno, y tú preguntarás, Arganit, ¿pero por qué la pala? Bueno, con la pala tú sacas las flores ígneas, que son las que te permiten hacer el tónico de dragón, que te permite ingresar a la zona durante 15 minutos sin que te ataque el frío. Además, también importante llevarte un pico normal, una hacha normal, 20 de carne por si se te quita el tónico de dragón, 20 vendas y el bálsamo curativo para cuando quedes bajo de vida. Faltando unos 5 segundos para que la zona se reinicie, Twin te tomas el tónico de dragón, y cuando ingreses, el frío eterno no te va a atacar durante 15 minutos. Ahora, te enfoco que esto va a durar 15 minutos, es porque apenas se termine, va a llegar una avalancha, que te va a quitar 250 de vida, y no tienes la vida para eso. Entonces, morirás y perderás todo lo que tienes, porque regresar a él es muy difícil. Cuando yo ingreso a la zona, lo primero que hago es ubicar dónde está el arce, porque es lo más difícil de conseguir, porque hay muchos otros jugadores que también están luchando por conseguirlo. Como te das cuenta, siempre los monstruos van detrás de ti y pegan duro. Terminando de matar a este monstruo, me doy cuenta que este hierro tiene como unas cositas blancas a los lados. Eso quiere decir que al romperlo, siempre me va a dar hielo eterno. Entonces, cuando tú consigas un árbol, o un hierro, cobre, o hasta el arce, y tienen esas cositas blancas a los lados, es porque te va a dar hielo eterno. Te voy a mostrar varias que hice, para que veas cómo lo conseguí. Así, de esta manera, cuando encuentres que siempre tienen ese como ese hielo pegado a la roca, siempre te va a dar hielo eterno. Las lágrimas de dragón las consigues en los cuerpos de los monstruos. Cuando los matas, muchas veces te dan lágrimas de dragón. Y en este momento, te pruebo la pala. Cuando consigues la florinia, con la pala la saca y no te hace daño. Si tú no tienes la pala, él la coge, sí, pero te hace 50 de daño. Y muchas veces te están siguiendo los monstruos, o te aparecen monstruos así de la nada, y te matan y pierdes todo lo que tienes. Y en estos bloques de hielo que se rompen con un pico robusto, casi siempre vas a encontrar el martillo herrero y la lágrima de dragón. Además que también te botan hielo eterno. Entonces, cada vez que veas unos bloques de estos, trata de romperlo. Pero sabes que siempre hay gente que quiere robarlos. Como en esta ocasión, que espero hasta que yo le diera el último golpe para el robármelo. Siempre va a pasar esto, porque aquí siempre hay niños rata. Y listo. De esta manera, consigue las lágrimas de dragón. Luego de matar a este monstruo que me salió, rompo este bloque de hielo y consigo la lágrima de dragón. Y bueno, el bono extra es que siempre encuentras a gente que se muere en esta zona porque se viene mal preparada. Y te puedes llevar lo que ya trabajó. Como yo en esta ocasión. Que mira, siempre llegan a robarte lo que es tuyo. Bueno, y aquí que creo que es la guía más completa de cómo ir a la zona de hielo y conseguir los materiales que necesitas. Oye, si te gusta mi contenido, no se te olvide suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios. Y hasta la próxima, arganianos.